Hola chicos y bienvenidos a más de Fjordur Gente, el día de hoy estamos súper súper emocionados gente Y un poquito nerviosos porque vamos a intentar también a una bestia enorme gente Vamos a tener una bestia súper súper grande que te puede reventar en cualquier momento Si gente, vamos a tomar a un giganoto nivel 135, 145 si más, si lo encontramos o no gente Supongo que estaba buscando a un giganoto, si creo que si hay gente Así que bueno, antes de comenzar este video gente, les agradezco que a todas las personas que se suscriben Perdón que no se ni hablar, se suscriban, dejen su épico like y compartan que hay muchísima canal A seguir siendo otra vez en esta bella comunidad de ARK, estamos cerca de los mil suscriptores Si que si gente, así que espero sube apoyo Y bueno gente, presentarles a todos los nuevos dinos que tenemos por aquí Que están estos gachas, que están ya sacando muchos cristales buenos Tenemos a nuestros dragones que están sacando también buenos dinosaurios Tenemos más gachas gente aquí en crianza Y tenemos pues los horos que aún no encontramos ni una hembra gente Nos falta mucho para crear a los horos X Y aquí tenemos gente a más weavers Nivel 198 y niveles altos gente Así que, a ver, estoy con dos ballestas Una ballesta, las dos ballestas son amarillitas Y tienen daño de 200 para arriba Llevo 123 dardos Voy a decir, narcóticos Llevo aquí en la mano ¿Cuántos narcóticos llevo? Díjeme gente, llevo 100, 200, 300, 300, 300, 500, 600, 600, 600, 800 gente Creo que con 800 puede ir fácil la verdad Por si acaso también voy a llevarme unas dos posiciones más de gente Gente, por ahí, 91 Pues ya disponen gente Los gianotos Ya les voy a indicar los lugares Pero bueno gente Vamos ahorita a indicarles donde están los gianotos La trampa va a ser súper sencilla Ya no va a ser la trampa la antigua que hice hace mucho tiempo Voy a decirles solo con 12 pilares de metal Gente, esa trampa puede salir bien o puede salir mal Básicamente va a ser complicadita Aunque aquí tengo una poción que me dura 3 horas Así que creo que en 3 horas me lo también osio Sí gente, pero bueno Ahora sí gente, como les digo Nos vemos enseguida cuando ya tengamos a ese hermoso gianotos en nuestra vista Así que vamos allá Y espero su bello bella fe como les digo Y suscríbase Así que adiós Volvemos enseguida Y listo gente Estamos Ahí está nuestra gianotos Nivel 130 Ojito gente 130 no es cosa del otro mundo Pero es nivel altísimo Y quisiera sacar gente con este gianotos Así que básicamente la trampita voy a indicarles como sería Así que voy a intentar hacerle justo a su frente La verdad no sé gente si hacerle acá arriba O hacerle acá al lado Gente, creo que acá al lado sería mejor Y debía de gente llevarme Creo a mi Uy, aquí creo que Quedaría un poquito mal gente Porque estoy en una bajadísima Estoy en una bajada bien fea gente ¿Por qué siempre me toca a mí las cosas así gente? Les juro que no sé por qué me toca a mí siempre eso Pero bueno, vamos para allá Creo que sería mejor aquí gente Creo que sería Van a ver justo acá Creo que sería mucho, mucho mejor Ojalá no me haya visto Y me pongo aquí Van a ver Aquí también creo Sí, no me ve listo gente No me ve, no me ve Está muy lejos, está muy lejos Listo La trampita Es una T gente Para la gente Una T voy a indicarles Ojalá me salga bien La vi de un youtuber Así que Ahí estamos Ponemos aquí esto Y sería aquí gente A ver Sería así A ver, déjame escribir un poquito más Por si acaso Aquí Ahí 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 Uy Uy, ese se fue mucho Se coge Ahí Y este sería aquí Y acá Y si esto retiramos Retiramos Creo que era así gente A ver Y era acá Creo que era así Pero gente Voy a revisar otra vez La trampita Estoy bien Parece que estoy súper bien gente Parece Aquí está de tres Ahí Y ese es de cuatro gente Tres Cuatro Y ahí Dos, tres Ay que me quedé sin pilar Me falta un pilar creo gente Creo que está ahí bien ¿No? Creo que ahí va bien gente Creo que ahí no se escapa A ver, voy a contar Uno Dos Tres No sé gente Tengo tres Bueno, hacemos un pequeño corte otra vez Y vamos a buscar creo más pilar Creo que va bien creo Creo que es un poco más alta gente Creo la verdad Un poquito más alta creo que es Vamos enseguida Me fui a ver unos cuantos pilares a mi casita Y volvimos gente Volvimos a mi casita A ver Supone que está de tres ahí creo gente No sé si está de tres ahí Creo que están dos gente O sea, dos están ahí What the fuck Está justo cerca ahí Está muy cerca Uf, está muy cerca gente Sí, están dos Uno, dos No, no, están tres Están tres Están tres gente Ahí Y ahí A ver Creo que está ahí gente Creo que está ahí bien Vamos a ver gente Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Vamos a traerlo Aquí sería muy factible la gente Con un desmus básicamente Pero Como yo no tengo desmus Voy a ir con el Con el weaver Que me muerda me da igual gente Hola guapo ¿Me vio? Listo Uy Este es tronco Este es un tronco Este es un Muévete No para que vayas para allá Dios Que asco gente Se movió muy feo este weaver Por eso es mejor con un desmus Gente la verdad Creo que por eso es mejor con un desmus Uy se va, se va mal Se va mal Se va mal Ven para acá Dios Aguantadísimo 1200 Me pegó Dios mío gente Pega demasiado ese ratón Pega demasiado gente Listo A ver Creo que allá bien Justo aquí Justo aquí Más recto Recto ¿Te quedaste ahí? Dime que sí Dime que sí No ¿Dónde se quedó? Dios mío Me quedó otro más Vamos a ver Es que este weaver Es un tronco gente Les juro que este weaver Es un tronco entonces Con un desmus Sería mejor gente Les digo Con un desmus Sería mucho mejor Voy a ponerme justo recto Porque si no Se va a complicar muchísimo Listo Vamos para allá Otra vez Con un desmus Que les digo gente Sería mucho mejor Justo estar recto Estar recto Estar recto Estar recto Estar recto Ven acá A ver Que venga recto acá gente Que venga acá recto O sea voy a quedarme justo Como digo gente Este weaver Demasiado tronco Entonces Es difícil Dificultoso esto Es muy dificultoso Así que voy a Intentar darle Un dartazo Vamos Ven acá recto No te gires No te gires Ven acá Eso aquí Eso venga Venga Subió Listo Encerrado gente Let's go Sencillo Vámonos Listo gente Así más fácil Ya vieron Lo tenemos Se supone que no debe salir Gente Se supone que no se debe salir Listo Vamos gente Sencillamente Easy Vamos Ahora si gente Pues Comenzar un poco de la vida La verdad Un Geonoto R Sería muy épico Me bajó mil O sea me bajó demasiado Gente Me bajó ese ratón Pero bueno Tengo dos ballestas Así que creo que no será problema Y tengo dos rifles Gente De concentración O sea En total tengo como 300 Así que Creo que voy bien gente Creo que voy bien con dardos Con narcóticos Voy súper bien Pero siempre hay que Prevenir Y lamentar Así que También tengo que dar Los mil de narcóticos Creo que tengo 600 Creo que tengo narcóticos Así que también estamos bien Con 700 Y bueno gente Estamos bien Gente trampa Súper eficiente Como les digo Con Weaver No recomiendo ir tanto Porque ya vieron como es Un tronquito Weaver No gira muy bien Acostumbrado gente El Desmudus Yo porque Como sabrán Todos los que me ven En mis streams Y mis cosas Pues yo solo uso Solo uso el Desmudus Para movilizarme La verdad No uso ni Weaver Ni nada Uso el Desmudus El Desmudus Me encantó demasiado Gente a mi Pero bueno A seguir dándole dardos Gente Y cuando ya esté así Dormido creo Pues no sé gente Es que no sé qué hacer gente Toma Que me mires así Respetame Que me mires así Rata Eso Pero gente Si ven O sea Me gasté Tenía 12 Me puse 2 más O sea Serían 12 y 2 más 14 gente Bueno en sí 15 puede ser gente 15 porque me hice 3 más Bueno Serían 18 pilares gente O sea De lo que me gastaba 300 En los marcos de puerta Y la trampa Para Dinos Esta trampita Gente Muy sencilla Ya ven O sea Esta trampita Muy 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 easy gente Muy easy Esta trampita Muy easy Pero bueno Vamos a Seguir dándole duro A la vida La verdad gente Hoy soy súper feliz Porque gente Como les digo Estábamos En el momento De que grabo Este video Estábamos ahorita En 842 Suscriptores Creo gente O 44 Entonces Espero llegar Ya más Sucruteros Gente De que hasta aquí Gente Digan Si lo tomeo O no lo tomeo O si me va a matar Al último momento O si se despierta Justo al momento De 99.9% De efectividad Nadie sabe Gente Que la vida es rara Así que Vamos ya Le damos un poquito Más de esto Muy fácil Gente Le damos esto Seguimos Le hacemos dormir Le damos luego El kibble Y está Creo que estábamos Bien gente Creo que estábamos Super bien También Voy a darle Unos 600 De narcóticos Por ahí 600 Y si es que Como ya se duerme Voy a ir a ver Unos 400 Más de narcóticos Porque estoy pesado Así que No gente Se los digo Así que estamos Con ese Gente Trampa Super efectiva Que me gasté El pilar Vale creo 10 de metal Y 7 de cemento O creo que es 25 y 7 de cemento O sea Es muy barato Gente 25 por 25 por 7 Pues muy fácil Gente 7 por 5 25 7 por 2 14 Y 3 17 Casi 200 Gente de metal En un giganoto 200 de metal En un giganoto R Nivel 130 Muy sencillo Y bueno Ya está la mitad De mi ballesta Me está la mitad De mi ballesta Hasta hace rata Pero voy a dejarla Hasta que se rompa Y me doy Con el rifle Creo que Con 200 Creo que Es muy sencillo Y bueno Tampoco También le recomendaría Gente que Usen Rifles buenos Porque la ballesta No le da Tanto Un port O usen Dado de shock Que eso Si le revienta Que gana otro Dado de shock Pero como yo No tengo aquí Nada de dado de shock Ni nada de esas cosas Pues estoy con este Con su La antigua Gente Pero bueno Ahora si Cuando estemos Por perder todo Volvemos enseguida Gente Bueno gente Llevo aquí Por lo menos Unos 10 minutos Se me rompió la ballesta De daño 211 Estoy con mis Dados ahorita Que tenemos 94 Y bajando Y bueno gente No se si es que Lo podemos también La verdad Pero ojalá que así Bueno digo Si es que no se puede Tamiar Le voy a meter Muñetazos Gente O le doy con el Weaver Pero no Porque gente Ahí le baja La eficiencia Y no vale La verdad No vale eso Pero bueno Vamos a seguir Dándole de duro Gente Eso es hora Para informales Informa a Dalus Siempre De su servidor De confianza Así que vamos Enseguida Bueno Seguimos Estamos en la mitad Y con mitad De dardos Gente Será que lo podemos Tamiar Dándolo dormido Let's go Como que no podemos Tamiarlo gente O sea Falta de respeto Falta de respeto De biótica gente Vamos aquí Ponemos triángulo Y le damos Narcóticos Gente De una Narcóticos Narcóticos También quisiera ver Si está al 100% Gente La verdad 100% Let's go Estamos 100% Uy Narcóticos Narcóticos Bueno Ahorita creo que le sube También el top Ah no Le está bajando ya Ponemos Ponle mil Gente Ponle mil Con mil Creo que Ahí no tengo mil Tengo 700 300 narcóticos Vamos ahí Come Come Mijo Come Mijo Mi Dios Lo tenemos Gente Lo tenemos Después de Una ballesta y media Ojalá No hay aquí Un rex Y me lo reviente Gente Que eso si me daría Enfadito Que venga justo aquí Un rex Y me lo reviente Que eso si me daría Como que Uff Papá Esto está loco Ahí sería Gente Pero bueno Ya damos esto Creo que con esto Gente se duerme bien De sobra Creo gente Esto de sobra Creo que es Pero bueno Un giga Nivel Nivel 130 Gente R Estamos Cada vez avanzando Más en la vida Vamos para allá Nos faltaría Una hembra Ahora gente Una hembra Nivel 130 O una hembra Nivel 150 145 Para sacar De esos gigas Que serían Una locura Sus gigas Serían Una locura Sus gigas Gente serían Le damos Y faltan Sin más Sin más Sin más Sin más Listo gente Está sin más Como dije La trampa Es una T Ya les indiqué Cómo sería la trampita No es nada El otro mundo Otro gente La verdad Pero bueno Eso sería la trampa Una T Básicamente Bueno aquí no la podemos Disar usar Pero Es una T Listo Pero creo que aquí No va a haber nadie Gente Aquí les juro Creo que aquí No va a asomarse nadie A menos que Otro giganoto Que es bueno Que otro giganoto Sería ya la locura La máxima La verdad Pero dudo gente Dudo A menos Acaso voy a revisar Y es un color bien hermoso Gente Ojito Este color es bien hermoso Este color de giga Así que estoy con suerte Estoy con mucha suerte Que venga ese colorcito A ver No hay nada más por aquí Creo que no Listo Vamos gente Estamos aquí A ver Le di 700 narcóticos Creo que 700 va bien Porque básicamente Voy a darle El 30 de poción Y después le doy Y después le doy Otra cosa Así que va bien gente Pero bueno Hace un pequeño corte Cuando ya esté casi De tamearse Vamos otra vez enseguida Gente Porque uff De animalitos Estaba bien épico Pues no gente Por si acaso Me voy a ver ahorita Más narcóticos Básicamente Voy a irme Más narcóticos Y listo Volvemos enseguida Cuando hacemos Más narcóticos Listo gente Hemos vuelto Voy a darle un poquito Más de narcóticos Que me saqué Unos 600 más de narcóticos Tenía ahí Guardaditos Por si acaso Pero bueno gente Voy a darle unos 400 No Tiene solo Tiene uno más Mientras gente Listo Esto lo dale 300 gente Voy a darle más O sea serían 1000 gente En total Así que creo que con 1000 Va bien En el resto Gente Lo más efectivo De tamearse a un giga Sería el kibble El kibble es ordinario Y el kibble es final Creo que era Pero bueno No tengo ningún kibble Voy a darle comida prime Y darle la poción Nada más creo gente Yo la verdad Voy a darle sobre eso Porque si tuviese obis Sería mucho mejor Pero no tengo obis Así que sería complicado Buscar ahorita una obis Creo que por aquí Hay exponer obis Gente la verdad Por si acaso Voy a buscar aquí una obis Por si acaso gente Buscar una obisita Ojalá encontremos una obis Por si acaso también Me guardo 81 de narcóticos Para que justo Antes que se despierte Le doy más Listo Vamos Seguimos Voy a buscar por aquí Una obis gente A ver si hay Esa gente ¿Será que hay obis? ¿Será que tengo Una suerte tremenda Y encuentro una obis Justo a mi derecha? No hay ninguna obis Uy 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 Esperen 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 que esto Esto peligra gente Esto peligra Esto que bajen acá Sus ratones Enfada Y un poquito de lagging Como siempre Vamos Vamos adiós Si no tienes ratón gente Si no tienes ratón gente Pero bueno Estamos cargando 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 Vámonos Uy uy Listo Seguimos A ver Busquemos una obis Aquí saben haber obis La verdad Si no me acuerdo Por aquí saben haber obis Y si me encuentro una obis Gente creo que Sería el hombre más feliz De mi mundo La verdad Si encuentro por aquí Una obis Sin querer Se hace Se hace el mundo Se hace el mundo Se hace el mundo Bueno vamos Hasta que esté gente Como digo Tocca y busquen una obis O si no pues ya le damos Digo carne prime Y ya me Les muerdo a alguien Y De carne prime Pero la obis sería mucho Más factible En la obis Pero no encuentro una obis No encuentro nada de obis Gente pero bueno Vamos a buscar por ese caso Uy poco de lagging Como siempre Dios sube muchacho Es un tronco gente Estos aquí me Como que me acostumbré Digo al desmodus Que el desmodus Pues gira muy bonito O sea Desmodus para mi gusto Creo que es el mejor Gente del desmodus Dino Mejor Dino para mi gusto El desmodus Estos no son obis Son deinos Uy Seguimos Uy Más a los aurus Pero eso no necesito gente Ahorita los aurus Pero bueno vamos para allá Bueno ahora si gente Hacemos un pequeño corte Ya cuando tengamos todo listo Ahora si volvemos enseguida Y tengamos al giga Bastante épico Vamos enseguida Y listo gente Vamos a probar ahora si En darle la comidita Y darle la pocioncita A ver A ver que tal nos va gente A ver que tal nos va con la vida ahorita Dame esta Dame esta Dame unas 4 A ver por lo menos Que gente cada vez Va mal este mapa Les juro Dame unas 5 ya 5 creo gente Que va bien Con 5 creo que se va bien Listo A ver Le damos la pocion Listo Y come Toma 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 Y toma 4 Lo demás creo Falta 1 Falta 1 Creo falta 1 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 2 Listo Listo Un nivel de porciento Creo que faltó 1 gente Ah no Justo gente Justo Dije 4 Vámonos ¿Cuántas alumnos? Let's go 99.9% gente Bueno No perdimos ningún nivel La verdad Así que estamos Super felices por eso No perdimos ningún nivel Así que bueno gente Espera que se tame Creo que unos 2 minutitos más Y se tamea Nuestro hermoso Giganoto Nivel De locos O sea Nivel de locos 130R Gente Miren ese ojito Pero miren ese ojito Miren ese ojito Pero mirenlo Obsérvenlo en ese ojito Gente Listo A ver En 3 2 1 Pámate Esperamos un poquito Esperamos un poquito Esperamos un poquito A menos que aparezca aquí un giga En mi cara Sería difícil que me corten Esta inspiración que tengo hoy Como digo Color bien hermoso O sea Esos colores son bien hermosos Gente De los gigas R Semuestamente Lo sacaron un giga Ahí está gente Let's go Lo tenemos 194 Gente Buen nivel 194 Seríamos un nivel 145 Para que sea 200 para arriba Así que gente Lo tenemos Vamos a poder Si nos va aquí A ver A ver Voy a ponerme aquí gente A ver Ahí gente Ahí voy a ponerme Pero bueno gente Hasta aquí el videito de hoy Si les gustó saben dejar su like Suscríbanse Y compartan No olviden activar la campanita Como un tanto gente Nos vemos en el próximo videito Odiado a gente Así que Adiós Compartan gente Que estamos cerca de los mil Adiós Chao Chao Turut